Muy bien, buenos días. Pablo, si nos escuchas. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se observa correctamente la pantalla, el cartel que dice comenzamos en breve? Sí, se ve y se escucha bien. Ah, excelente, entonces. Muy bien. Bien, bueno, entonces vamos a dar comienzo a la presentación de hoy. Antes de ya entrar en el tema como tal y en el contenido que tenemos preparado para hoy, para todos ustedes, quiero dar la bienvenida a Pablo, de nuestro distribuidor en Venezuela, Protecno. Pablo, bienvenido. Y bueno, creo que también están con nosotros un par de compañeros tuyos, ¿no? Sí, muy buenos días a todos. Principalmente gracias a todos por conectarse a este webinar. En efecto, aquí estoy con Marcelo Benfele y el ingeniero Richard Sosa. Ellos lideran el área de ingeniería y producto en Protecno. Y son las personas capacitadas para brindar soporte pre-venta y post-venta del fabricante, en este caso RF Elements. Y bueno, también le doy las gracias a los demás participantes que se están uniendo al webinar y que conocen de la marca y que quieren conocer más detalles de la misma. Y bueno, gracias a ustedes, Jorge. Sí, gracias a ustedes también por coordinar con nosotros esta presentación. Y bueno, un saludo también para todos los compañeros que nos están escuchando ahora mismo en la sala. Y bueno, si también ellos nos confirman que el audio se escucha correctamente, pues bueno. Bueno, antes de comenzar, también Alfonso de RF Elements también está por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Estamos por aquí a la orden en el webinario. Muchas gracias. Ah, excelente, Alfonso. Bueno, gracias también por unirte. Y bueno, si me comentan que ya se escucha correctamente el audio y se observa la imagen correctamente también, pues entonces vamos a dar comienzo a la presentación del día de hoy. Le voy a pedir a las personas que están como panelistas junto a mí que por favor muteen su micrófono para que no exista ningún audio fuera de lo que voy a transmitir por acá. También comentarles que al final de esta presentación siempre vamos a tener un espacio completamente dedicado, ¿no? para personas que tengan alguna duda durante la presentación, algún interrogante, alguna, digamos, pregunta, algo que quieran conocer un poco más, o quizás también de algún despliegue, alguna antena en específico que deseen utilizar, pues bueno, tendremos un momento al final de esta presentación y vamos a aclarar todas las dudas que vayan surgiendo. Entonces, bueno, nuevamente les doy las gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy y vamos entonces a iniciar con la primera diapositiva de esta presentación. Bueno, la gama de nosotros de productos de RF Elements abarca antenas de las que hablaremos a detalle y también incluye lo que vienen siendo las plataformas de integración que igual al final de esta diapositiva o de esta presentación vamos a darle una explicación también en qué consisten estas plataformas de integración. En esta imagen que están observando ustedes ahora mismo en pantalla, es el mapa de productos, ¿no? Están las antenas, los productos están organizados según la forma de las y la interfaz del conector y la forma de las está cambiando la dirección vertical. Por lo tanto, las antenas simétricas están en las dos líneas superiores y las asimétricas por debajo en la tercera línea. Y bueno, en la dirección horizontal la ganancia está aumentando de izquierda a derecha. Y entonces, bueno, antes de nosotros ya entrar en detalles sobre las antenas, primeramente vamos a hablar sobre los adaptadores Twistport y evidentemente el conector Twistport en sí que se muestran, o los productos que usan conector Twistport se muestran también en esta imagen. Entonces, la idea es para ayudarles a comprender a ustedes cuáles son las ventajas de este ecosistema Twistport en comparación con los conectores coaxiales que estamos acostumbrados a ver en diferentes despliegues, ¿no? Entonces, ya les comentaba, vamos a estar hablando un poco sobre el ecosistema Twistport. Vamos a describir los adaptadores para distintos radios de distintos fabricantes que tenemos y vamos a desmenuzar un poco en qué consiste este ecosistema Twistport y como ya les mencioné también anteriormente, para, digamos, ayudarles a ustedes a comprender cuáles son las ventajas de este ecosistema cuando lo comparamos con la interfaz de coaxial tradicional, o sea, los cables Pigtail que estamos acostumbrados a observar en distintos despliegues. Y bueno, ¿qué cosa es Twistport? Bueno, Twistport es un conector de guía de ondas patentado por RF Elements para, digamos, conectar la radio con la antena. Entonces, bueno, Twistport tiene esencialmente, podríamos decir, dos ventajas, ¿no? Bueno, debido a que es un conector de guía de ondas, bueno, Twistport va a introducir virtualmente, digamos, cero pérdidas, ¿no? En el ecosistema o en el sistema, digamos así, radio antena, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si tenemos pérdidas prácticamente cero en este sistema radio antena, pues bueno, vamos a lograr un excelente rendimiento de radiofrecuencia, ¿no? Y en el segundo lugar, en el segundo punto de las ventajas esenciales de este ecosistema, bueno, el Twistport, como pueden ver ustedes ahora mismo en la imagen, combina el montaje del radio y la conexión de radiofrecuencia en una única interfaz que es fácil de usar, ¿no? Entonces, ¿qué trae consigo esto? Bueno, que para operar el Twistport o el ecosistema Twistport sea algo muy fácil y a la vez que sea seguro de operar. Pero bueno, Twistport no es solo un conector de radiofrecuencia entre el radio y la antena, sino que también va a montar la radio en la antena al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos insertando y también estamos girando el radio, bueno, ya se bloquea automáticamente y permanece montada. El desbloqueo, como han podido ver en esta animación hasta ahora, es igualmente fácil. O sea, giramos el anillo de bloqueo exterior y el radio queda completamente liberado, ¿no? Nosotros, en nuestro diseño de referencia de un radio de referencia que establecimos en el 2014, nosotros retiramos los cables flexibles, ¿no? E integramos el conector macho Twistport directamente con la placa de circuito de una radio. Bueno, el radio se puede conectar a cualquier antena Twistport a la vez que va a introducir una pérdida, como hemos mencionado hasta ahora, prácticamente nula, ¿no? Y bueno, esta es la razón por la que nosotros consideramos que Twistport es una interfaz que es verdaderamente revolucionaria, que presenta un ecosistema completamente nuevo, basado en las ventajas de las guías de ondas y un excelente diseño mecánico que les va a permitir a ustedes una conexión fácil con un rendimiento de radiofrecuencia con prácticamente cero pérdidas. ¿Y qué cosa, entonces, es el otro elemento del ecosistema Twistport, que es el adaptador Twistport? Bueno, el adaptador Twistport, la tarea que tiene es resolver el problema de convertir la interfaz de radio coaxial de radios, digamos, de terceros, ¿no? En una interfaz macho Twistport. El adaptador va a permitirles la conexión intuitiva, tanto de la antena como de la radio. Entonces, los adaptadores, como ustedes pueden ver en esta animación, los adaptadores Twistport son muy fáciles de usar y tienen pérdidas muy bajas, ¿no? Y se puede observar también lo que está, en esta animación se puede observar lo que está dentro de un adaptador Twistport típico. O sea, hay dos cables coaxiales que están conectando la guía de ondas a los conectores del radio, ¿no? Se trata de cables semirrígidos de alta calidad que están integrados en el cuerpo del adaptador. Debido a esto, no es necesario que ustedes, o sea, o no es necesario doblar, digamos, conectar o desconectar los cables una y otra vez, lo que da como resultado un rendimiento que es muy estable y también a la vez muy duradero. Entonces, el resto del cuerpo, ¿no? De estos adaptadores Twistport están diseñados para adaptarse a las radios más populares que se utilizan en las redes WISP. Y dado que la mayoría de los radios tienen diferentes formas del cuerpo en sí, ¿no? Pues bueno, entonces tenemos una serie de adaptadores Twistport para que se adapten a cada uno de ellos. Los ATAR Twistport tienen tres tipos de conexión en la parte del radio. En primer lugar, la interfaz de radio más común, un par de conectores RPSMA. Por lo tanto, los radios con salida de WhatsApp se conectan deslizando, ¿no? El radio hacia adentro y ya está. En segundo lugar, lo que están observando acá, los radios que ya tienen una salida de guía de ondas como la Mimosa C5X, el ensamblaje es muy simple, o sea, se ensamblan algunas piezas y se convierte la salida de la guía de ondas de terceros en un conector macho de Twistport. Y bueno, finalmente, muchos radios Microtik vienen como una placa de circuito, ¿no? Como un PCB impreso sin carcasa, en cuyo caso debe insertar toda la placa de circuito impreso en nuestro adaptador para que, bueno, funcione correctamente. Es muy importante enfatizar hasta este punto que hemos visto en la presentación que cualquier adaptador Twistport va a funcionar con cada antena que tiene Twistport. Los adaptadores Twistport son específicos en el lado del radio debido a las diferentes formas de los radios de terceros, como mencionamos anteriormente, pero ¿qué pasa? Que en el lado de la antena siempre existe el mismo conector Twistport que es compatible con cualquier antena Twistport. ¿Qué significa esto al final del día? Que si usted tiene un adaptador Twistport adecuado para un radio en específico, este adaptador va a funcionar con cualquiera de nuestras antenas que tengan conectores Twistport. Y bueno, tenemos una serie, como mencionaba anteriormente también, una serie de adaptadoras Twistport para cuatro marcas de radio importantes en la industria WISP, Cambion, Mimosa, Ubiquiti y Microtech. Y bueno, todos estos adaptadores permiten una instalación y una extracción de radio que son fáciles y confiables. Entonces, bueno, vamos a ver un poco a detalle qué radios son compatibles con qué adaptador. Comencemos entonces con los radios de Ubiquiti. Como pueden ver, tenemos cuatro adaptadores. El primero de ellos es el TPA-PAF, en la fila superior, en el lado izquierdo. Como pueden ver, la compatibilidad son con cinco equipos. Rocket Prisma 5AC, el 5AC Generación 2, Elfiber 5X, 5X HD y también, bueno, el nuevo LTU Rocket. Para Rocket M5 también tenemos un adaptador. Para el ISO Station tenemos un adaptador que sirve también con el ISO Station, como mencioné, y con el Priest Station, tanto el 5AC como el ISO Station M5. Y finalmente, bueno, un adaptador para un radio que es muy popular, el TPA-R5AC, que es para el Rocket 5AC Lite. En el apretado de Cambio Networks tenemos un par de adaptadores. En la fila superior, el TPA-EPMP, compatible con cuatro radios, incluyendo el EPMP-3000L, Force 300 CSM, y los un poco, digamos, más antiguos, ¿no? El EPMP-1000AP y el 1000 CSM. En la fila, o en la segunda fila, tenemos el segundo adaptador, que es el TPA-ADAPT-E2K, que, bueno, es compatible con el EPMP-2000 y también con el nuevo adaptador, con el nuevo radio, perdón, de Cambio Networks, el EPMP-Force 400 C, que funciona con el chipset 802.11ax. Para Mimosa, bueno, tenemos tres adaptadores, como pueden ver en esta imagen, TPA-C5C, bueno, Mimosa C5C, sabemos que es un radio muy popular también. Para el C5X tenemos el segundo adaptador en el centro de esta imagen. Y finalmente, bueno, para el más reciente, o uno quizás podríamos decir, o uno de los más recientes, Mimosa A5X, también tenemos un adaptador específicamente dedicado para este radio. Para los que gustan de usar Microtik, tenemos dos adaptadores, TPA-RVC y TPA-RVP. El TPA-RVC, que es en línea superior, pues, bueno, tiene un cuerpo completamente de aluminio. El TPA-RVP tiene un cuerpo completamente de plástico, ¿no? Evidentemente, el cuerpo de aluminio o el cuerpo metálico, en este caso, nos va a ofrecer una mejor protección de la radio contra el clima y el ruido que pueda existir. Pero en términos de rendimiento, pues, no hay ninguna diferencia. Los dos funcionan perfectamente con el mismo rendimiento. Solo mencionar que ambos adaptadores son compatibles con las series de Microtik, ¿no? Routerboard 479, así también como con la M11. Por último, si tienen un radio, ¿no? Que quizás no mencionamos en las diapositivas anteriores. Bueno, no deben preocuparse mucho porque tenemos un adaptador SMA. O sea, esto es un adaptador que permite la conexión de radios de terceros con un par de adaptadores cables Pigtails, ¿no? O sea, tienen dos conectores RPSMA. Por lo tanto, nuevamente, si no tenemos un adaptador en específico para el radio que usted desea utilizar, pues no pasa nada. Puedo utilizar este adaptador con cables coaxiales y puede hacer uso de nuestras antenas. Dado que es mucho lo que hemos mencionado acá para recordar, o sea, que adaptador, twist por cipe, con qué radio. Bueno, preparamos una pequeña hoja de compatibilidad para sus referencias rápidas. Por lo tanto, esto ustedes pueden descargarlo en nuestra página web como un formato PDF, un archivo PDF en la sección de descargas. Pueden descargarlo, como mencioné, e incluso si lo desean, en algún momento pueden hasta imprimirlo para tener los datos de primera mano. Esto es un resumen bastante útil que está disponible para su descarga completamente gratis, como mencionamos en la sección de descargas de nuestro sitio web rfelements.com. Bueno, vamos entonces ya que terminamos con lo que viene siendo ecosistema twist por adaptadores, compatibilidad con radios. Entonces, vamos a entrar entonces en el segundo aspecto, o en el segundo punto de esta diapositiva. Vamos a hablar sobre la tecnología de las antenas Horn. Esta tecnología es la tecnología más eficaz para hacer frente al ruido de radiofrecuencia en redes de 5 GHz sin licencia. Entonces, bueno, vamos a ver una explicación detallada de cómo esta tecnología logra lo que les acabo de mencionar, ¿no? Bueno, mientras que el sector tradicional, o sea, el lado derecho de esta, digamos, diapositiva, el sector tradicional tipo patch array, o como se le conoce coloquialmente también, es la antena tradicional que estamos acostumbrados a ver. Esta antena irradia prácticamente en todas las direcciones, y como pueden ver, en contraste, ¿no? En el lado izquierdo, la corneta irradia energía solo en la dirección del lóbulo principal. Y, bueno, esta es la ventaja esencial de las cornetas, ¿no? O sea, su patrón de radiación de cero lóbulos laterales. Dado que estos lóbulos laterales están recopilando y transmitiendo el ruido, pues, si nosotros nos deshacemos de esos lóbulos laterales, bueno, va a significar, evidentemente, que nos vamos a deshacer del ruido. Pero, bueno, simplemente decir que la antena tiene cero lóbulos laterales puede ser un término o, digamos, un comentario un poco vago. Es como decir, conduje muy rápido en lugar de conduje a 200 kilómetros por hora. Entonces, nos podemos hacer la pregunta, ¿existe una medida de la cantidad de lóbulos laterales que tiene una antena? Bueno, sí la hay, y es la eficiencia del azo. O sea, ¿este patrón en qué consiste? Bueno, es la relación entre la energía contenida en el lóbulo principal y la energía total que está irradiando una antena. En otras palabras, dice que parte de la energía irradiada se encuentra en el lóbulo principal. Entonces, cuanto mayor sea la eficiencia del azo, menos lóbulos laterales tiene una antena. Y cabe mencionar que el valor mínimo, perdón, el valor máximo de la eficiencia del azo es del 100%, que evidentemente es el mejor de los casos, ¿no? Entonces, mientras más cerca del 0% se encuentra, o digamos 0% de eficiencia del azo, se encuentra una antena, pues va a significar que va a tener muchos más lóbulos laterales. La eficiencia del azo, bueno, hace que la comparación de dos antenas en términos de rendimiento sea muy fácil. O sea, en términos de rendimiento de los lóbulos laterales, evidentemente va a ganar el lóbulo, perdón, va a ganar el número más alto. En este ejemplo vemos dos antenas, ¿no? La antena corneta simétrica tiene una eficiencia del azo del 94%, y un sector pacharray típico, o como mencionamos anteriormente, una antena sector tradicional, tiene una eficiencia del azo del 69%. Entonces, significa que el 31% restante de la energía que está transmitiendo y recibiendo es ruido para otra persona, o un piso de ruido más alto para el radio que está conectado a esta antena. Entonces, es muy claro observar en esta imagen que el 94% es más que el 69%, lo que hace entonces que las antenas cornetas simétricas sean antenas mucho mejor en términos de supresión de ruido. El resto de nuestras antenas sectoriales tipo cornetas no son peores. De hecho, la eficiencia del azo promedio en todas nuestras cornetas es el 93%, y cabe mencionar acá que la Ultra Horn tiene 99% de eficiencia del azo, lo que la convierte en la mejor antena en términos de supresión de ruido en el mercado WISP, en nuestra opinión. El uso de antenas que tengan una alta eficiencia en el azo lo va a proteger a usted y a su red, ¿no? Del ruido de radiofrecuencia mejor que cualquier otra solución que existe en el mercado WISP. Los sectores de patch array también son problemáticos cuando se trata de la ubicación conjunta. O sea, cuando estamos tratando de apilar, de poner, de instalar muchos sectores en una torre. ¿Por qué? Porque se ve una disminución gradual de rendimiento y la estabilidad de la red con cada nuevo sector de este tipo que ustedes añaden hasta el punto que se llega en que incluso añadir un sector adicional a ese despliegue puede básicamente, digamos, matar el sitio, ¿no? O sea, lo puede derrumbar en términos de rendimiento porque el ruido se va a afectar unos a otros, el piso de ruido va a ser demasiado agresivo para todos los equipos que están en la torre. Por lo tanto, usted no va a ser capaz de entregar el ancho de banda que usted está ofreciéndole a los clientes. ¿Qué pasa con las cornetas, no? Y es el lado izquierdo de esta imagen. Bueno, con las cornetas este problema es prácticamente inexistente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el patrón de cero en los lóbulos laterales le va a permitir a ustedes ubicaciones conjuntas densas y también que sean predecibles sin ninguna degradación de rendimiento de la red ya que si no hay lóbulos laterales no van a recopilar ni transmitir el ruido circundante. ¿Qué tan densamente, no? Se pueden apilar, se pueden instalar las cornetas. Bueno, creo que con esta imagen la respuesta es muy clara, ¿no? O sea, muy densamente. Pueden existir muchos sectores en un mismo sitio y esto es solo posible con las cornetas porque no existe sector tradicional que le deje realizar a usted este tipo de despliegues. Las cornetas van a funcionar de una manera excelente con un gran ancho de banda básicamente siendo ustedes capaces de extraer el rendimiento de cada equipo, de cada radio que ustedes acoplen a estas antenas cornetas, ¿no? La ganancia máxima ilustra aún más, aún más, ¿no? ¿Qué es tan estable son las cornetas? Se puede observar que la curva de ganancia es casi completamente plana con las cornetas en general, o sea, en el color verde, ¿no? Con el sector tradicional, bueno, la ganancia está cambiando drásticamente dentro de la misma banda de frecuencia, lo cual nosotros no lo deseamos, ¿no? Además de eso, la ganancia de los sectores tradicionales está bastante bien dentro de un ancho de banda mucho más estrecho, o sea, soportan un ancho de banda muy estrecho o una limitada cantidad de frecuencias. Las cornetas, por el contrario, tienen un amplio rango de frecuencia en la que su ganancia es casi idealmente plana. Otro elemento importante acerca de la tecnología de las cornetas es la estabilidad de la frecuencia, o sea, se puede ver que poco cambia el patrón o la cobertura en el mapa cuando usted cambia de frecuencia. Y la estabilidad de la frecuencia, bueno, evidentemente es un factor que es muy importante para la estabilidad de la conexión al cambiar de canal. Con las cornetas, bueno, prácticamente no hay cambios en la cobertura en todo el espectro útil, por lo tanto, da igual qué frecuencia usted use, evidentemente, dentro de las que soporta la antena, la cobertura de terreno se va a ver mínimamente afectada. ¿Qué pasa con las antenas tipo sector tradicional? Bueno, se puede observar claramente que al cambiar de canal la cobertura está fluctuando en el terreno. Esto trae consigo de que si usted cambia de canal pueden existir CPEs que tengan mejor conexión y si cambia de canal nuevamente ese CPE que tenía mejor conexión ahora es de los peores y la culpa es de este tipo de antenas por la inestabilidad de la frecuencia, o sea, cambia la frecuencia, cambia la cobertura en el mapa, lo cual es un dolor de cabeza. A diferencia de cualquier tecnología de antenas que pueda existir en el mercado, bueno, las cornetas de RFLM ofrecen un conjunto de herramientas único de 11 antenas diferentes que le permiten a ustedes optimizar la cobertura que proporciona independientemente de qué tan denso o cómo esté distribuido los clientes en el terreno. Cuanto más denso es el sector con los clientes, bueno, el ancho de haz más estrecho que desea utilizar, ¿no? Es el que desea utilizar y viceversa, si hay un área de baja densidad de clientes, bueno, se pueden cubrir con cornetas de mayor ancho de haz. Evidentemente, si la distribución de los clientes lo permite, ¿no? Entonces, la idea de esta diapositiva es que con las cornetas ustedes tienen una amplia variedad de herramientas que le permiten reaccionar ante cualquier situación, evidentemente seleccionando la herramienta adecuada. Todas las propiedades favorables de la tecnología de las cornetas le van a permitir a ustedes lograr una escalabilidad ilimitada de las redes inalámbricas de 5 GHz. ¿Por qué? Bueno, porque si un sector funciona de manera confiable y con un ruido mínimo y puede seguir agregando más sectores sin degradar el rendimiento de los que ya están en su lugar, se puede decir que ya ha ganado. ¿Por qué? Porque puede planificar la cobertura de su red con precisión y con todas las cornetas en sus manos. Entonces, bueno, el cielo es el límite de lo grande que puede ser su red y esta es la funcionalidad principal de nuestra tecnología, redes inalámbricas que sean rápidas pero que también sean sostenibles. Si comparamos entonces la forma de las cornetas se puede observar la diferencia, ¿no? La antena sector tradicional que es la antena de la izquierda pueden ver que es muy amplio en el plano digamos horizontal pero es muy 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 estrecho en el plano vertical. Entonces, esto trae problemas para clientes por ejemplo que están muy cercanos a la torre. En el aspecto de las cornetas simétricas, bueno, se puede ver que el término simétrico ya de por sí está dando la información, misma apertura en grados tanto en el plano horizontal como vertical y la corneta asimétrica es la combinación en cierta medida de las sectores tradicionales con las cornetas simétricas porque esta asimétrica tiene también un amplio ancho de as en el plano horizontal pero tiene a su vez también un ancho de as en el plano vertical más grande que las antenas sector tradicionales. ¿Cómo afecta esto entonces en el terreno? Bueno, con los sectores tradicionales es difícil cubrir áreas que son cercanas a la torre, ¿no? Con cornetas tanto simétricas como asimétricas este problema es prácticamente inexistente porque gracias al ancho de as adicional que ofrecen las cornetas en el plano de elevación la cobertura en áreas cercanas a la torre es automáticamente independiente del tipo de paisaje y esta es digamos una diferencia que puede ser más obvia en las áreas montañosas, ¿no? Aquí los puntos de acceso tradicionales o las antenas tradicionales fallan debido a su estrecho ancho de as de elevación pero las bocinas o las cornetas funcionan bien nuevamente gracias al patrón de radiación más amplio en el plano de elevación La inclinación de las antenas es otro elemento muy importante y es un factor enorme que influye en el área de cobertura con los sectores de arreglos de parches o los sectores tradicionales en esta animación se puede ver que cualquier cosa más allá de unos pocos grados de inclinación hacia abajo hace que la antena de sector tradicional sea inútil porque pierde completamente la cobertura en las áreas distantes ya con unos pocos grados de inclinación hacia abajo con las cornetas la inclinación hacia abajo es una funcionalidad adicional ¿por qué? porque el área de cobertura se contrae suavemente mientras va o mientras mantiene su forma por lo que al cambiar la inclinación hacia abajo ustedes pueden cambiar dinámicamente la cobertura de sector como deseen así como disminuir el nivel de ruido ¿por qué? porque cuanto mayor sea la inclinación hacia abajo evidentemente va a ser menos el ruido que ustedes van a observar ¿no? en nuestra calculadora de enlaces el link calculator que está presente en la página web de RF Elements pueden ustedes simular con este parámetro de inclinación hacia abajo para observar los resultados que podrían obtener un elemento también sumamente importante bueno es el tamaño de las antenas de las cornetas ¿no? tienen un tamaño compacto porque bueno la propia forma y la propia física de la antena sí lo dicta entonces este tamaño compacto de las antenas ¿qué trae consigo? bueno que ustedes puedan facilitar la instalación incluso en sitios muy concurridos o sea en torres donde exista una gran cantidad de equipos desplegados e incluso bueno le puede ahorrar tarifas de alquiler de torre dado que su tamaño es una fracción de un sector tradicional ustedes pueden colocar más sectores en el mismo espacio la corneta simétrica de 30 grados tiene una característica que nosotros llamamos beam switch consiste en intercambiar la posición del mango del soporte y bueno el patrón de radiación va a girar por lo tanto usted cambia de 30 grados a 20 grados en el plano horizontal en caso de quizás de que quizás por ejemplo necesite reducir el sector que está cubriendo actualmente el beam switch de la corneta asimétrica de 30 grados bueno hace que esto sea un 2 en 1 ustedes pueden estrechar el sector y mientras tanto bueno va creciendo la densidad de clientes que ustedes pueden cubrir en un área nuestro soporte es extremadamente resistente y simple nosotros minimizamos la cantidad de piezas necesarias para montar nuestras antenas sin comprometer la resistencia del accesorio la durabilidad y la facilidad del uso además de eso bueno los pernos de acero inoxidable necesarios para fijar el soporte tienen un revestimiento anti agarrotamiento de color negro por lo que durará mucho tiempo sin corrosión y al mismo tiempo no se agarrotarán gracias al coeficiente de fricción reducido como mencionamos anteriormente hemos minimizado la cantidad de pernos a la cantidad esencial que garantiza un montaje de la antena estable y confiable dos para montar el soporte dos pernos adicionales para asegurar el plano horizontal y dos pernos para ajustar el plano de elevación todos estos excepto los de color negro están preinstalados en la antena por lo que no es necesario que ustedes los manipulen ni se preocupe de perderlos al subir a una torre adicionalmente en este sistema de montaje las medidas de los ángulos están grabadas con láser en el propio soporte lo que las hace muy fácil de leer nuestras antenas están fabricadas para durar utilizamos aluminio fundido aluminio estampado o extruido de alta calidad utilizamos herrajes de acero inoxidable y plástico resistente a los radios ultravioletas para que puedan desplegar las cornetas en todo tipo de climas y condiciones climáticas con la garantía de la durabilidad nosotros elegimos materiales con énfasis en la calidad y durabilidad con un precio siempre razonable aquí tienen algunos ejemplos de despliegues de las cornetas simétricas en este caso también ultrahorn y las antenas array sector que vamos a hablar un poco más adelante y bueno el mensaje de esta imagen es que las cornetas le dan a ustedes la libertad de utilizar una herramienta adecuada para cualquier situación que ustedes tengan algo que quizás no estén acostumbrados si hasta ahora utilizaban principalmente sectores tradicionales otro ejemplo también sectores súper densos pueden ver también que se pueden cubrir muy fácilmente con cornetas y esto todos estos sectores brindan un excelente rendimiento y estabilidad algo que solo puede lograr nuevamente con las cornetas en el caso de sectores estrechos y distantes con tres ultrahorn a la derecha a la imagen a la derecha bueno no hay absolutamente nada de qué preocuparse cuando se despliegan grupos densos de cornetas simplemente desplegar estas antenas son sencillas en cluster dado que lo que hemos venido hablando es o puede ser mucho para recordar bueno preparamos una introducción resumida de una página de nuestra tecnología que puede descargar en nuestra página web si desea compartir información con alguien o quizás imprimirlas usted mismo con las cornetas tiene dos opciones principales de conectividad de radio y bueno vamos a dar un vistazo detallado en primer lugar hemos venido hablando de la serie de cornetas con conector twistport conector de guía de ondas que hace muy fácil la instalación y la extracción de los radios con la ventaja de pérdidas muy bajas por otro lado bueno tenemos la misma serie de antenas exactamente igual solo que cambia la forma de conectar la propia antena porque ahora ya no es conector twistport ahora es una interfaz N conector N N hembra tradicional que ustedes pueden utilizar cables pigtails si desean utilizar radios para los cuales no hemos tenido o no tenemos un adaptador twistport en específico vamos entonces a hablar un poco acerca de los accesorios de las cornetas el Twin Home Bracket le permite a ustedes montar dos cornetas simétricas de cualquier ancho de haz con la misma orientación independientemente de si se trata de una corneta con twistport o carry class el Twin Home Bracket viene con un soporte de montaje mejorado y un mango cómodo que ustedes pueden sujetar a un mosquetón para subir fácilmente a una torre este accesorio como pueden ver tienen dos opciones o tiene dos opciones predeterminadas para el montaje de radio tanto el cambio en un EPM B3000 que vendría siendo el radio de la izquierda como el Mimosa A5C estos radios son todos 4x4 el Twin Home Bracket o sea la tarea de este accesorio es hacer que los sectores de alta densidad sean fáciles de desplegar ya que las cornetas están apuntando automáticamente en la misma dirección también bueno puedo utilizar este accesorio con dos radios con digamos con adaptador twistport y utilizar uno de esas antenas como un sector de respaldo todo esto bueno le brinda muchas opciones a ustedes sobre cómo usarlo qué combinaciones pues de antenas pueden utilizar qué combinaciones de adaptadores e interfaces podrían también ser empleadas y ahora vamos a hablar sobre nuestras antenas nuestras antenas parabólicas la serie de antenas UltraDish bueno UltraDish es nuestra serie de antenas parabólicas direccionales de 5 GHz o para trabajar en las bandas en las bandas sin licencia de 5 GHz con lóbulos laterales optimizados para un excelente rendimiento tenemos tres modelos como pueden ver 21 24 y finalmente 27 DBI se venden en paquetes de dos unidades que hace distintas a estas antenas de las que quizás ustedes pueden observar en otros sitios de otros fabricantes no bueno el patrón de radiación proporciona una alta ganancia para enlaces en larga distancia mientras que tiene lóbulos laterales suprimidos para mejorar obtener una mejor inmunidad al ruido es bueno entender algo con estas antenas o sea con el plato como un tipo de antena no es posible evitar los lóbulos laterales por completo pero lo que podemos hacer es optimizar completamente el diseño de una antena para suprimir lo más que se pueda estos lóbulos laterales lo que evidentemente va a resultar en un rendimiento mejorado de esta antena ultradish que hemos realizado esto que les he venido comentando cuando comparamos con productos de la competencia tengan en cuenta lo siguiente el rendimiento mejorado que ofrece esta antena es posible lograrlo sin necesidad de instalar ningún tipo de blindaje adicional en forma de cubierta las antenas ultradish funcionan desde 5.1 hasta 6.4 gigahercios por lo tanto cubren 1300 megahercios de espectro sin licencia desde 1.1 hasta 1.5 lo que le brinda a ustedes mucho espacio para optimizar sus enlaces y poder cambiar entre canales y usar el más limpio el amplio espectro útil es otra herramienta que le permite a ustedes evitar el ruido y brindar un servicio que sea confiable a sus clientes ¿no? al aprovechar bueno este amplio rango de frecuencias al cambiar entre los diferentes canales ustedes desean ¿no? que la antena tenga un rendimiento estable de modo que la intensidad de la señal no cambie y esto es exactamente lo que permiten las antenas ultradish gracias a la alta ganancia que es estable en todo el ancho de banda útil bueno se puede lograr que sus enlaces sean muy óptimos ¿no? además de eso esto es válido para las polarizaciones horizontal y vertical por lo que solo se pueden ver tres curvas en este gráfico la curva de o las curvas de ganancia horizontal vertical se superponen el mensaje acá es que la estabilidad de la ganancia da como resultado una operación de enlace que sea estable pero que también sea confiable las antenas ultradish son adecuadas para áreas con altos niveles de ruido circundante y bueno por lo general son la mayoría de las áreas urbanas y suburbanas la antena ultradish le ofrece a ustedes un haz altamente enfocado que suprime el ruido ambiental a diferencia de antenas sector tradicionales que están irradiando básicamente en todas las direcciones lo que resulta en una colección de ruido no deseado por el radio CPE entonces el patrón de radiación más limpio de las antenas ultradish elimina las conexiones no deseadas a múltiples puntos de acceso y suprime el ruido la ultradish también está equipada con el bracket VR nuestro diseño de soporte a prueba de balas como nos gusta llamarlo este bracket está hecho de enormes perfiles aluminio extruido y es increíblemente fácil de trabajar con él solo se necesitan dos pernos para montar el soporte en la torre los pernos tienen un revestimiento como mencioné anteriormente un revestimiento de superficie de color negro lo que va a permitir que puedas reutilizar los tornillos una y otra vez la antena de 27 TBI cuenta con un radomo opcional que está fabricado con materiales de alta calidad para proporcionar una protección duradera de la antena contra las condiciones climáticas y también ofrece una menor carga al viento por acá tiene algunos ejemplos de implementaciones de la ultra dish pueden ver aplicaciones para punto a punto aplicaciones para punto a multipunto en caso de que así fuera la zona que necesitamos cubrir y bueno si consultas nuestras redes sociales el grupo de RF en español en Facebook van a poder ver muchos despliegues adicionales vamos ahora y ya estamos un poco que cerrando con lo último que nos va quedando vamos ahora a hablar un poco de la serie starter de las antenas starter que es una serie de antenas que ofrece un rendimiento de la frecuencia mejorado a un precio muy atractivo los productos starter incluyen dos antenas para punto acceso de 30 grados y 45 la de 45 es asimétrica la de 30 es simétrica y bueno luego tenemos tres antenas starter diseñadas para aplicaciones CPE estos productos como mencioné anteriormente son ideales para los WISP nuevos personas que están empezando con RF elements o para aquellos que no estén listos para comprometerse con nuestro ecosistema Twizport entonces hay dos puntos esenciales a tener en cuenta sobre estas antenas primero la escalabilidad de la red inalámbrica cuando se usa cualquier grupo de productos o sea los productos starter son solo 5 o sea dos puntos de acceso y tres antenas para CPE lo que brinda solo opciones muy limitadas de diseño y optimización de red por otro lado la serie Twizport bueno esta serie cuenta con 14 antenas con diferentes opciones de ganancia de ángulo de AS que brindan una gran cantidad de combinaciones y opciones de optimización existen también algunas limitaciones con los productos starter una de ellas son las opciones de conectividad puede conectar las antenas starter con radios que tengan una interfaz coaxial o una interfaz de guía de ondas de marcas de radios comunes estas opciones de conectividad se admiten de forma inmediata por lo que no es necesario comprar adaptadores adicionales como una pequeña comparación bueno la ganancia de estas dos antenas para punto acceso de la serie starter las cornetas no son similares pero los escenarios de aplicación son distintos las antenas asimétricas o la antena asimétrica de 45 grados bueno esta antena es adecuada para aplicaciones de punto acceso que tengan una densidad media debido a que tiene un ancho de AS un poco más amplio mientras que la antena starter de horn de 30 grados que es la de la derecha es una antena que es mejor para aplicaciones de punto acceso de alta densidad gracias al AS más estrecho la antena starter es una antena o las antenas starter horn son antenas para punto acceso son ideales para reemplazar sectores patch array con lóbulos laterales enormes dependientes de la frecuencia por lo tanto va a a tener una mejora en rendimiento estable y confiable gracias al patrón de radiación de los lobos laterales o de cero lobos laterales junto con la fluctuación minimizada del rendimiento de un sector ¿de qué están realizadas estas antenas? bueno los materiales que utilizamos son aluminio instruido y fundido a presión de alta calidad plástico resistente a los rayos ultravioletas acero inoxidable en los herrajes para una gran resistencia a la intemperie el soporte es un perfil de perno en forma de V simple que le permite conectar o montar estas antenas de starter en torre en postes con diámetros de entre 20 y 55 milímetros siempre que cambie la orientación del soporte cuando sea necesario las antenas o las antenas de starter ofrecen principalmente una interfaz coaxial SMA para que puedan conectar cualquier radio de terceros que tengan esta interfaz o cualquier radio que tenga una interfaz coaxial además de eso bueno al quitar los adaptadores que vienen en la caja del adaptador SMA también puede usted conectar radios de guía de ondas de Ubiquiti directamente además de la industria inalámbrica bueno también nos preocupamos por el planeta por lo que estamos reduciendo progresivamente el uso de plástico en nuestros envases el starter horn está empaquetado en cartón reciclable para nosotros disminuir la huella de carbono vamos a hablar entonces un poco también muy brevemente sobre las antenas starter dish estas antenas como mencionamos están diseñadas para ser usadas como CPE como antena para CPE en áreas con altos niveles de ruido circundante áreas quizás urbanas o suburbanas donde minimizar el ruido en el lado del CPE también puede traer consigo una mejor experiencia del usuario gracias a los lóbulos laterales suprimidos el montaje de estas antenas igual a las anteriores que hablamos es un perno en forma de V muy simple al igual que las antenas de starter horn hecho de los mismos materiales de alta calidad y con hardware de acero inoxidable con revestimiento de superficie y plástico que sea o que es resistente a los rayos ultravioletas la antena starter dish viene con dos conexiones de radio predeterminadas viene con el conector de guía de ondas de Ubiquiti y un atador en caja para el Mimosa C5X que también es un radio basado en guía de ondas el funcionamiento de ambos es igualmente simple solamente insertar y bloquear la radio en su posición con una mano si así lo desea puede también comprar un adaptador SMA opcional para usar con las antenas starter dish que este adaptador proporciona una o par de conectores RPSMA una pequeña calabación antes de cerrar este apartado de las antenas starter este adaptador que están viendo en pantalla no forma parte del paquete de las antenas starter dish por lo tanto debe comprarse por separado ahora con las antenas starter horn este adaptador si se incluye en el paquete vamos a hablar un poco entonces acerca de las antenas nuestras antenas patch array por el momento nosotros ofrecemos una serie de antenas array sector dos para la banda de dos gigahercios con ganancia de 14 y 17 dbis uno para la banda de los 3 gigahercios y otro para la banda de 5 gigahercios todos tienen polarización horizontal vertical e integran un conector rpsma ahora que nos diferencia nosotros del resto de los fabricantes cuando hablamos de estas antenas todas las antenas array sector están equipadas con nuestra tecnología patentada llamada back shield en qué consiste esta tecnología bueno un protector trasero que tiene la antena que es una superficie de frecuencia selectiva y está integrado en el cuerpo de la antena por lo tanto está diseñado para suprimir eficazmente la radiación de espalda y no es necesario que ustedes usen protectores o reflectores adicionales con estas antenas porque ya todo está incluido otro elemento importante de estas antenas array sector es la gran estabilidad del as horizontal y vertical esto se transforma en una excelente cobertura incluso en los bordes de los sectores y esto es una característica que es muy importante para que una antena de sector pueda ofrecer un rendimiento que sea estable un rendimiento con una cobertura igual en polarizaciones horizontal y vertical el tercer elemento de estas antenas es su perfecta estabilidad de la ganancia en todas las frecuencias que soporta la antena de 5 gigas recios por ejemplo funciona de 5.1 a 5.9 y la ganancia es completamente estable y esta es una característica que es verdaderamente única y difícil de lograr con antenas de este tipo porque la estabilidad de la ganancia es importante para un rendimiento confiable cuando nosotros cambiamos de canal las antenas array sector bueno hemos realizado una innovación al diseño mecánico de esta serie de antenas el sistema de montaje es muy robusto y también extremadamente simple en comparación con los sectores tradicionales que ustedes pueden ver de otras marcas los pernos de color negro de nuevo tienen un tratamiento superficial que evita que el soporte se agarrote alargando la vida útil del producto la versión de 5 GHz array sector 520 se puede conectar fácilmente a muchos radios de uso común en la industria WISP tienen un soporte estándar y todo lo que necesitas para conectar la radio es deslizarla hasta que escuche un clic y la cubierta en la parte superior de la interfaz del cable va a proteger la radio de los elementos exteriores para ir cerrando vamos a hablar de las plataformas de integración nosotros ofrecemos el Stationbox Aluminium esta es una plataforma de integración pequeña que es aconsejable utilizar para por ejemplo despliegues de IoT o quizás otras aplicaciones inalámbricas está hecho de aluminio sólido entonces va a proteger todas las placas PCB o los circuitos que ustedes pongan dentro de las condiciones climáticas y del ruido de radiofrecuencia existen ficheros ¿no? en 3D para imprimir en personas 3D y poder insertar distintos placas que pueden ayudarle a ustedes a integrar el circuito todo esto está disponible para la descarga en nuestra página web de rfelements.com el Station Box es muy fácil de instalar y conectar como se puede ver en esta animación o sea es rápido de colocar el soporte en el poste y aún más rápido montar el propio equipo en él ¿no? y el soporte bueno también le permite montarlo en una pared además de eso bueno el soporte de montaje también está hecho de aluminio por lo que va a durar mucho tiempo en todo tipo de condiciones como otra plataforma de integración adicional que tenemos es el Station Box Aluf es una plataforma de integración mucho más grande que se adapta a placas de mayor tamaño o más pequeñas si fuera el caso el espacio que esta plataforma de integración brinda bueno les da a ustedes muchísimas opciones está hecho de aluminio fundido a presión la pintura de la superficie es resistente a los rayos ultravioleta con clasificación IP55 por lo tanto bueno va a resistir cualquier condición climática la placa de plástico tiene muchas opciones para la integración de placas de MicroTik por ejemplo o TP-Link si ustedes desean obtener digamos una lista completa de compatibilidad puede consultar la hoja de datos o la ficha técnica en nuestra página web en RF Elements nosotros abordamos el problema del ruido de radiofrecuencia cambiando el paradigma de la industria inalámbrica fija nosotros estamos estableciendo un nuevo estándar de la industria para el rendimiento de radiofrecuencia el rechazo de ruido y la escalabilidad del sistema y vamos un poco más allá hemos como hemos presentado hasta ahora en todas las diapositivas ustedes han podido ver que incluimos hardware con revestimiento de superficie por lo tanto los tornillos el hardware que utilizamos además de ser de ser inoxidable tiene una capa extra de protección para evitar que los tornillos no se puedan reutilizar muchas veces entonces la durabilidad de los sistemas de montaje nuestros son muy o es muy alto por mucho que nosotros nos preocupamos por la radiofrecuencia como nuestro principal recurso de la industria también nos preocupamos por nuestro planeta entonces estamos eliminando el uso de espuma plástica y bolsas de plástico en el empaque de nuestros productos queremos lograr gradualmente empaques de papel en todos nuestros productos nuestros lanzamientos más recientes se empaquetan en paquetes de cartón como se muestra en esta imagen dónde obtener nuestros productos es muy simple existe en nuestra página apenas ustedes entran un botón encima que dice stock locator y ahí pueden seleccionar qué producto quieren y les va a listar qué distribuidor lo tiene qué tan lejos ya en nuestras antenas tenemos un link calculator igual cuando entran a la página web tienen un botón a la derecha que dice el link calc y bueno se encuentra en idioma español pueden simular ahí y dejarnos saber si desean nuestra asistencia o nuestros consejos si desean ser distribuidores entran a la página web de RF Elements existe un botón convertirse en distribuidor y ahí se les va a pedir una serie de datos para conocer quién es usted evidentemente y luego entonces nuestro equipo de ventas se pondrá en comunicación con ustedes tenemos un foro RF Lab donde estamos también interactuando con nuestra comunidad y nuestra página de Facebook en español RF Elements en español donde estamos día a día dándole mucho soporte técnico a cada persona que nos escribe testimonio de nuestros clientes tenemos un grupo en o un canal o una lista de reproducción en YouTube que se llama Wisp Traveler donde ustedes pueden ver clientes que han cambiado sus equipos anteriores por cornetas y otros productos de RF Elements y pueden ver cómo ha sido la experiencia y qué han obtenido para digamos en beneficio para sus clientes finales también tenemos una serie de videos educacionales que el objetivo es condensar información en videos de 2-4 minutos donde estamos tocando temas muy importantes que deben conocer de radiofrecuencia completamente en español la lista de reproducción se llama Inside Wireless en español y también está en YouTube usamos marcas comerciales de terceros en este seminario web y en nuestro sitio web y bueno lo usamos únicamente para afirmar la compatibilidad con nuestros productos todos los derechos de los propietarios de marcas comerciales están reservados y si desean obtener más detalles consulte la excepción de responsabilidad del producto en nuestro sitio web los vamos a remitir hacia el grupo de RF Elements en español en Facebook ahí pueden unirse completamente gratis y vamos a estar dando soporte siempre en el menor tiempo posible de mi parte es todo le doy muchas gracias por asistir con nosotros o junto a nosotros y nuestro distribuidor Protecno Networks en Venezuela a este evento que hemos preparado el día de hoy los invitamos a mantenerse al tanto por nuestros canales de distribución de contenido o sea de marketing YouTube Facebook LinkedIn y bueno también Instagram y bueno de mi parte nuevamente es todo les agradezco la atención Pablo un placer y Richard también un placer a ustedes y gracias por asistir Sí muchas gracias Jorge los invito a todos de verdad que utilicen estos equipos estas antenas de RF Elements nosotros comenzamos como WISP rompimos el hielo tal como dices con las antenas y la hemos instalado en nodos donde teníamos alrededor de 15 18 antenas y hemos bajado la cantidad de antenas a 5 o 6 esto no ha permitido bajar los costos de arrendamiento en azoteas y beneficio en la eficiencia del aso cuenten con nosotros cualquier consulta si quieren ver los equipos si quieren verlos en campo alguna cotización cuenten con nosotros que estamos disponibles por acá muchísimas gracias gracias Pablo y bueno gracias también a todos los que asistieron por acá a todas las personas que estuvieron con nosotros y bueno nos vemos en la próxima que tengan un excelente día